Muchísimas gracias Me voy del sol dando razón Voy a ingresar en el asilo A las valientes muchachos Que dejan madres queridas Que dejan novias llorando Llorando su desquerida Salgo temprano a la guerra Y a ten horrible y brindale Ya volveré de sargento Cuando se acabe la bola Tomas una cosa sienta Dejar a mis venezolos Virgen morena Mi madre te comiendo Cuídenla que es muy buena Cuídala mientras vuelvo La vida que muera los panes Rote era mi bandera Y cuando me halla en campaña Muy lejos ya de mi tierra Les probaré que mi raza Sabe morir donde quiera Mañana salgo temprano Al dejar Juntar el nuevo día Juntar el nuevo día Y aquí va otro mexicano Que va a jugarse la vida Que se despide cantando Que viva la patria Que viva la patria mía Virgen morena Mi madre te comiendo Nunca jamás perdidas Que me la robe el cielo